No me queda más tiempo, se lo llevo el viento, que no tome el viento, para tu amor. No me queda más tiempo, se lo llevo el viento, que no tome el viento. Empezamos. Háganme cuenta que acá está Ricky Rama. Hoy voy a dar un paso atrás, para dejar que viva tu realidad. Y voy a ser un cero alas, como si no existiera mi dignidad. Voy a callar, voy a negarte, voy a apuntarte en mi dolor. Si te hace bien, puedo intentar ser invisible un tiempo para ayudarme. Porque para tu amor, no me queda más tiempo, se lo llevo el viento, que no tome el viento. Para tu amor, no me queda más tiempo, se lo llevo el viento, que no tome el viento. Y el regalo está, melodía, para que recuerdes que te quiero regalar. Y el regalo está, melodía, para que recuerdes que te quiero regalar. Si te hace bien, puedo intentar ser invisible un tiempo para ayudar. Ya lo llevo el viento, que no tome el viento. Ya comprendí, todo está mal. Y que si ha llegado un beso, no te tremas. Porque para tu amor no me queda más tiempo Si no llevo el viento tu loco me aliento Para tu amor no me queda más tiempo Si no llevo el viento tu loco me aliento Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Muy contentos Y bueno Esta la segunda vez que venimos Y un público muy agradable Muchas gracias a todos Pero antes de irnos Ah no 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 le, 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 le La, 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 la En el día que me quiera dar En el mundo que me quiera dar En el mundo que me quiera dar Porque para tu amor No me queda más tiempo Se lo llevo el viento Junto con mi aliento Para tu amor No me queda más tiempo Se lo llevo el viento Junto con mi aliento Para tu amor No me queda más tiempo Se lo llevo el viento Junto con mi aliento Para tu amor No me queda más tiempo Se lo llevo el viento Junto con mi aliento Yeah, 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 yeah No me queda más tiempo 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 No me queda más tiempo